Muy buenos días a todos, tenemos el gusto, el honor de poder reencontrarnos después de dos años bastante particulares en esta 42 edición de Escoapas. En principio queremos desde la institución agradecer a todos los presentes, autoridades municipales, concejales, miembros de la comunidad en general, a todos los expositores. Vamos a comenzar con el izamiento de la bandera, para ello vamos a convocar para la bandera nacional a la presidenta de APAS, Alicia Andrioli, y al presidente del Consejo Deliberante, Juliana Ignora. Para la bandera de APAS lo vamos a convocar al director de Cultura, César Larrude, y al vicepresidente de APAS, Mario Víctor Kuh. Queremos agradecer también la presencia de los miembros de la Patrulla Rural, en cabeza de su comisario Guadalupe Fernández, y a miembros de Rurales Vecinas y del Consejo Directivo de Carvap. A continuación se dará lectura a unas palabras que nos hiciera llegar el señor intendente, el doctor Ricardo José Alezantos. Me dirijo a ustedes para agradecer la invitación que me fue oportunamente remitida para participar en la Expo Rural APAS en su edición número 42. Quiero dejar explícito en estas breves líneas que me enorgullece y emociona el gran trabajo que llevaron adelante para realizar este fin de semana un evento que es para toda la comunidad. Ayer visualizaba en imágenes cómo este tradicional espacio lleno de naturaleza recobró vida nuevamente, con familias, jóvenes y niños que se acercan para disfrutar de las diferentes propuestas. Pasamos meses muy difíciles, por eso es emotivo volver a reencontrarnos y que mejor que hacerlos en estas que son y para el pueblo. A su vez, creo necesario agregar que durante toda mi actuación política intenté plasmar un modelo de ciudad en el que la producción tuviera un lugar primordial pensando en nuestras futuras generaciones. Y les deseo de corazón una jornada hermosa, cordialmente, Ricardo Alessandro, Intendente Municipal de Salto. Para finalizar, va a ser uso de la palabra para dar inaugurada oficialmente esta 42 exposición la contadora Alicia Andrioli, presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero pedirles un minuto de silencio en honor a uno de nuestros integrantes de la comisión nuevamente en la 42ª muestra de APAS, de Expo APAS. Bueno, quiero agradecer la presencia de las autoridades municipales, presidente del Consejo Deliberante, secretario de Comercio, de Cultura. Quiero agradecer también la deferencia del señor intendente de mandarnos una nota. Con él tenemos muy buena relación, así que, bueno, no ha podido estar seguramente por cuestiones personales o de agenda como manifestó. Nos ha tocado realmente a todos a nivel mundial pasar esta pandemia que ha sido muy difícil para todos, quien no ha tenido, quien no ha perdido a un ser querido, a un amigo, un conocido. Pero, bueno, esto que se presentó así, imprevistamente, creo que nos está dando fuerza para valorar lo realmente importante en la vida, que es la salud, los afectos, los valores y la unidad. Y así debemos seguir valorando todo esto, porque no sabemos cuándo va a terminar. Así que, bueno, seguiremos con esto, que no sabemos qué rumbo va a tomar y esperemos que sea el mejor y que pase lo más rápido posible. Bueno, durante la pandemia nuestro sector fue declarado actividad esencial y siguió trabajando, pero muchos otros sectores no lo pudieron hacer. Mucha gente perdió sus ingresos, su fuente de trabajo y aún no se ha podido recuperar. Eso ha llegado a que nuestro país, lamentablemente, tenga unos índices de pobreza escandalosos. Eso sumado a que tampoco hubo clases, que solo algunos pudieron recibir un apoyo extraescolar y los más débiles o los más vulnerables no lo han podido hacer y los ha atrasado mucho en la educación. Pobreza y educación y falta de educación para un pueblo es un combo explosivo que no sabemos en qué va a derivar. Esperemos que puedan solucionarlo pronto. No parece que nuestras autoridades nacionales se den cuenta o por lo menos hacen que no se den cuenta de esta situación o no encuentran el camino para solucionarlo. Es lamentable esto. Cuando lo único que vemos son anuncios que son solamente electoralistas, no tienen otro fin para captar el voto y nada más. Específicamente en nuestro sector las manifestaciones del ministro Julián Domínguez diciendo que el trigo, el maíz y la carne son bienes culturales. ¿Qué debemos interpretar con eso? ¿Que son bienes de todos? ¿Que es una chicana en este momento político? No son bienes de todos, son bienes privados, hechos con el sacrificio y el trabajo de los agricultores y de los ganaderos. No podemos pensar que es un bien cultural porque no está expuesto en ningún museo, no está estático en una muestra como una escultura, no es escuchado en un teatro. Si bien la cultura es importantísima en un pueblo, pero no podemos comparar el hecho de que los cultivos y el ganado sean culturales. Cultura es el trabajo que se hace. Cultura es esta muestra de mantener la cultura, valga la redundancia, del caballo criollo, de la escuelita de APAS, que mantiene, sigue manteniendo y enseñando a los chicos lo que es el cuidado de los caballos. Todo lo que es producciones intensivas o extensivas, son vida, movimientos, recursos, no puede ser algo estático. Cultura es cultivar la tierra, es criar ganado y es invertir. Bueno, otra cosa fue que fue designado el economista Roberto Feletti como nuevo secretario de Comercio. En su momento Feletti dijo que la gestión de Guillermo Moreno, al que todos conocemos, fue ejemplar, brillante. Bueno, es un economista que, académicamente bien formado, pero de una clara ideología comunista, que no es el momento, el comunismo atrasa, atrasa mucho, atrasa los pueblos, atrasa la cultura de los pueblos, atrasa los recursos, los comercios, no es el mundo en el que vivimos. Ya pasó, ya está probado que fracasó. No veo que esta designación sea favorable a nosotros, pero bueno, así están dadas las cosas y así nos va a tocar seguir trabajando de esta manera. Ya en un momento hablábamos de retenciones, ahora es más danino el cierre de exportaciones y el desdoblamiento campiario que las retenciones en sí. Pero bueno, son las autoridades que tenemos y bueno, seguiremos luchando para hacer valer nuestros derechos y creo que el camino que debemos seguir los dirigentes en estos momentos en que todavía los políticos están en campaña electoral tienen que hacer pasos cortos, contundentes, medidos y bueno, para no entorpecer tampoco el proceso electoral que gracias a Dios se puede seguir manteniendo en este país. Así que bueno, nos esperan tiempos muy difíciles por recorrer y bueno, las instituciones nos tenemos que fortalecer para poder enfrentar esos tiempos que nos esperan. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y disfruten de la muestra.